MTU presenta MTU Redes, momentos virales en MTU con Charly Sacco. Y volvimos a los momentos así super heroísticos. Bienvenidos a Redes número 44. Acá en MTU recorremos un poquito las redes viendo los más reproducidos, los más escuchados y también los videos virales para reírnos un rato. Así que bueno, bienvenidos y prepárate para este segmento. El tema que vamos a escuchar, Romeo Santos, Rosalía haciendo el pañuelo. Una bachata muy linda. Y bueno, para ponernos en ambiente, te cuento que el tenedor se encuentra con el cuchillo, ¿no? En el sanatorio. Entonces, che, cuchi, te veo así como nervioso. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque la cuchara sopera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. 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 Así como muy enojado porque la manicura no me pudo atender. Estaba hasta las manos. Chau. Hasta la próxima.